Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy viernes 22 de junio. Son las 8.44 y a estas horas tenemos una apertura ligeramente arcista en Europa. El que más sube es el IBEX 0.59 y el que menos el DAX 0.15%. El euro continúa intentando rebotar con una subida de 0.25%. Ya decíamos que estaba en una zona de soportes bastante complicada. Es normal que tenga algo de rebote, pero su tendencia de fondo continúa siendo bajista. Los bonos bajan ligeramente. Los futuros americanos en el Globes, tras una mala sesión ayer en Wall Street, están subiendo moderadamente. Una sesión, bueno, ya dijimos que cada vez que cruza el estocástico la zona de sobrecompra, que sale de ahí, pues garantiza tres o cuatro o cinco días de problemas. Y eso es lo que estamos teniendo, como siempre. Ayer, pues mala sesión, octava sesión bajista en el Dow Jones. Ocho sesiones consecutivas son muchas, ahí tienen como quedó. Los valores industriales, pues con muchos problemas por la guerra comercial. Y, sobre todo, por los comentarios chinos de que, además de los aranceles, se podrían cebar a freír a todo tipo de trabas a las 30 empresas del Dow Jones. Una medida que sería palabras mayores. Y ahí Trump sí que recibiría presiones bastante importantes. Estas 30 compañías tienen muchísimo peso en política también en Estados Unidos. Bueno, pues el caso es que mal. Y, por si fuera poco, las tecnológicas aflojaron el paso después de que Amazon cayera con fuerza y otros valores similares por un cambio legislativo en Estados Unidos que les elimina bastantes privilegios fiscales a todos los valores que se mueven en el entorno del comercio online. Seguimos con el repaso. Tenemos al oro subiendo 0,06% y el petróleo muy nervioso con una subida del 1,27% a la espera de la decisión final de la OPEP sobre si cambian o no la producción del petróleo. Arabia Saudita propone una subida de un millón de barriles diarios y hay algunos miembros que no están de acuerdo. Habrá que esperar al comunicado final. De momento, el petróleo se lo toma bien y ya prácticamente ha descontado las medidas que se puedan tomar hoy. Nikkei ha contribuido negativamente con una bajada del 0,78%. Hay acuerdo para aligerar algo la deuda de Grecia con comentarios negativos del FMI que no ve la cosa demasiado clara. Y mucho ojo hoy si invierten en Wall Street porque hoy es un día especial. es el día del rebalanceo de los índices Russell, los índices de las pequeñas compañías. Ahí tienen ayer, por ejemplo, o ahora mismo, el Russell está haciéndolo bastante mal, cayendo 0,65%. Es un día muy complicado para el Russell. Esto provoca un volumen enorme que se contagia al resto de la bolsa. Normalmente, el día de los rebalanceos suele ser uno de los días de mayor volumen del año, especialmente en los últimos minutos. Así que si operan intradía, eviten la operativa hoy en el último tramo de la sesión porque se pueden ver atrapados en líos de volatilidad bastante importantes. Por lo demás, pues todo sigue igual. La guerra comercial de telón de fondo presionando mucho, como hemos dicho al principio. Estos son rebotes técnicos, los gráficos muy estropeados, el Eurostore rebotando en una zona de soporte bastante clara, pero ya ven lo que tiene que mejorar este gráfico para que se pueda volver a confiar en él. Y lo mismo en el DAX. Todo se ha deteriorado mucho. La guerra comercial al final poco a poco ha ido calando en el espíritu de los mercados y, sobre todo, después de que ayer Daigler se atreviera a bajar previsiones. Nadie se había atrevido a hacerlo precisamente por la bajada de beneficios que le puede conllevar la guerra comercial. Un factor que provocó un terremoto total en el sector de automoción y que se transmitió al resto de la bolsa. En Italia, después del lío que montaron ayer, hay bastante calma. Ha habido algunas declaraciones intentando arreglar lo de ayer, diciendo el compromiso irrenunciable que tiene Italia con el euro, cosa que no se cree nadie, viendo los partidos que gobiernan allí. Gracias y hasta luego.